Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión os voy a mostrar las novedades que ha traído Photoshop. Ayer mismo salía una actualización de Adobe Photoshop y de Adobe Camera Raw. Pues vamos a ver aquí las novedades que ha traído, por lo menos las más importantes. Espero que este tutorial sea a vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. En Photoshop probablemente la mejora más importante que ha venido ha sido la actualización de seleccionar sujeto. Podemos coger una herramienta de selección para que nos aparezca aquí arriba el botón de seleccionar sujeto o bien desde selección sujeto. ¿Qué es lo que nos ha traído esta mejora? La mejora que ha traído es que ahora en el retrato nos va a hacer una selección mucho más fina, extrayendo mucho mejor el pelo. Y además funciona incluso yo creo que un poquito más rápido a mí. Desde luego esta mejora me ha gustado muchísimo porque nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Vamos a verlo. Si yo ahora mismo le doy a seleccionar sujeto, vemos cómo nos ha seleccionado todos los pelillos que tenemos, tanto los más pequeños. Ha hecho una selección bastante, bastante buena. Vamos a añadir una máscara de capa. Vemos el recorte que ha hecho. La verdad que nos ahorra muchísimo trabajo. Si vemos la máscara de capa, aquí vamos a ver bastante mejor cómo ha quedado el recorte. Si ahora me fuese a Adobe Photoshop CC 2019 e hiciese lo mismo, seleccionar sujeto, vemos al añadir la máscara que nos ha dejado una serie de zonas sin recortar. O sea, el recorte es bastante, bastante peor en versiones anteriores. Lo que en la nueva versión, si nos acercamos, vemos que nos ha recortado casi por completo todo el cabello. Vamos a ir únicamente a retocar un poco todo lo que serían los bordes, pero eso ya sería otra historia. Esto mismo vamos a eliminar la máscara de capa. Esto mismo lo tenemos, si nos vamos al panel de propiedades, ventana, propiedades, en acciones rápidas, eliminar fondo, nos va a hacer el mismo tipo de recorte que desde seleccionar sujeto. Ahora el trabajo en seleccionar y aplicar máscara, la verdad que va a ser mucho, mucho más sencillo. Y respecto a las selecciones, pues parece ser que eliminamos nuevamente la máscara. Parece ser que la herramienta selección de sujetos le han mejorado la velocidad de selección, con lo que ahora funciona un poquito más rápida. Aunque cara a hacer un recorte de retrato como es en este caso, prefiero seleccionar sujeto a selección de objetos. Otra de las novedades importantes que salieron ayer fue la actualización de Adobe Camera Raw. Ahora Adobe Camera Raw ha dado un cambio completo. Es mucho, mucho más amigable. A mí me ha gustado muchísimo porque además es el único que uso para revelado de ficheros RAW y me ha gustado de verdad muchísimo el cambio. Vamos a ver cómo trabaja. Podemos abrir una fotografía o podemos abrir varias. Esto como queramos. Bueno, vamos a abrir estas dos fotografías desde aquí, desde Adobe Bridge. Botón derecho, abrir en Camera Raw. Y ya nada más empezar nos encontramos con una interfaz completamente nueva. Si os fijáis, tenemos una interfaz que ahora tenemos todo en la misma columna, al puro estilo de Lightroom, aunque no conozco muy bien Lightroom, pero bueno, imagino que lo han asemejado bastante. Podemos tener abiertos tantos ajustes como queramos o ir abriendo el que queramos. Además, tenemos la tira de diapositivas que podemos modificar, podemos ocultar, podemos mostrar, podemos ponerla abajo en lugar de en el lateral, por ejemplo, en horizontal, con botón derecho sobre el icono la vuelvo a poner en vertical. Podemos mostrar el nombre y calificaciones de cada fotografía o podemos ocultarlo y tener solamente lo que serían las diapositivas. Y además nos va a conservar los ajustes que hagamos en cada fotografía y podemos ir trabajando con varias de ellas al mismo tiempo. Pero vamos a ver un revelado rápido. Por ejemplo, en básico, voy a modificar la temperatura de color, la voy a hacer un poquito más fría. En las iluminaciones, voy a bajarlas un poquito. Bueno, un ajuste rápido, como digo. Ahora, pues podríamos ir a curvas. En curvas, pues si queremos, le podemos añadir una mínima curva. Cerramos, pero una de las novedades que podemos ver ahora es que podemos previsualizar cada ajuste por separado. O sea, podemos ocultar únicamente los ajustes básicos que hemos hecho o el que hemos hecho de la curva. Incluso si pulsamos la tecla Alt, vemos que nos permite restaurar, por ejemplo, queremos restaurar las curvas, pues eliminada, ya no está. Por otro lado, tenemos el mezclador de colores que ahora, pues podemos modificar bien con unos reguladores tipo tono-saturación, escogiendo el canal que queramos trabajar, o bien a través de HSL, donde tendríamos tono-saturación, luminancia, igual que antes, pero con la excepción de que ahora podemos tener las tres cosas al mismo tiempo e ir trabajando con todo al mismo tiempo. Y otra cosa bastante interesante, o a mí me lo parece, es que desde los ajustes locales ahora, en lugar de tener aquí arriba como teníamos, todos los ajustes para hacer máscaras, para recortar, los tenemos aquí en una columna de la derecha. Además, podemos ampliar por completo, lo cual nos va a permitir tener el programa a pantalla completa. Vamos a suponer que queremos hacer un ajuste local. Voy a seleccionar máscara automática y le voy a decir que me muestre la máscara, por ejemplo, en rojo. Pues vamos a seleccionar el cielo. Y ahora una cosa que han añadido en los ajustes locales es una barra de tono, una barra para modificar el tono que queramos. Voy a ocultar la máscara y, como veis, ahora podemos modificar los tonos que queramos, en este caso, del cielo. Incluso a utilizar un ajuste un poco más preciso, de manera que va a ir mucho más lento. Y aunque de Camera Raw han venido bastantes más cosas, sería cosa de que le vayáis echando un vistazo, pero ya son detalles, digamos, leves. Otra de las novedades que ha traído Photoshop es la rotación de motivos. Nos podemos venir, añadir, capa de ajuste, capa de relleno de motivo. Una de las opciones que ha traído es que ahora podemos rotar el motivo. Esto es algo que vamos a poder hacer, bien con una capa de relleno o bien con un estilo de capa. Donde también nos va a aparecer el nuevo ajuste. Incluso lo vamos a tener, pues si vamos a trabajar con la pluma y vamos a trabajar con una forma en el trazo. Pero, si queremos rellenar con un motivo, también nos va a permitir darle el ángulo a este motivo. Y aunque han salido algunas mejoras más, abajo, en la caja de descripción del vídeo, os dejaré el enlace para que podáis ver todas las mejoras, puesto que son mejoras menores, a mí me lo parecen. Y merece la pena echar un vistazo a ver qué más han traído tanto Photoshop como Adobe Camera Raw. Pero, como digo, os dejo el enlace porque es donde mejor creo que lo vais a poder ver. Y esto sería todo. Como veis, a mí especialmente, la mejora de selección sujeto, la mejora que ha habido en el recorte de pelo, me parece estupenda. Pero es que Adobe Camera Raw me ha sorprendido muchísimo el cambio, el lavado de cara que le han hecho. Porque ahora, como digo, se va a trabajar bastante más con él. Por lo menos yo ya lo hacía, pero ahora con más razón. Pues, únicamente, agradecer a los miembros del canal, el apoyo que están dándole al canal. Y a todos vosotros por haber pasado por aquí. Espero que este tutorial haya sido a vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Gracias.